Bueno, seguimos aquí, verdad, con esta pareja, pues aquí le dejo tiempo a Elvira. Así es, pues aquí estamos aquí todavía con ellos, pues aquí vamos a hacer la entrega de lo que traemos, verdad, gracias a la persona, pues es una persona anónima que se encuentra en Estados Unidos, pues gracias al apoyo de él, verdad, ahorita vamos a dejar aquí lo que traemos en el día de hoy. Entonces ahorita lo que traemos es un quintal de maíz, aquí está el quintal de maíz, trajimos 10 libras de frijol, igual de aquí trajimos 12 bolsitas de detergente, trajimos 2 tiras de jabón, 2 jabón para lavar platos y también aquí trajimos 10 bolsas de fideos, un cartón de sopa, trajimos 10 libras de arroz, 10 de azúcar, trajimos 2 libras de incaparina, 2 de avena y trajimos 6 libras de sal, aquí trajimos 2 botellas de aceite y también aquí viene un cartón de huevo y trajimos panes, aquí vamos a dejarlo aquí, aquí viene el gato a comer. Bueno, aquí ya entregamos los productos, pues ahí lo que gastamos en el producto gastamos 500 quetzales y pues aquí dejamos algo en efectivo, escuchamos que la familia pues si lo necesitan, aquí vamos a dejar una cantidad de 170 quetzales y ahorita voy a hacer la entrega aquí a Don Juanito. Entonces Don Juanito, aquí lo voy a entregar 100, 150, 160, 170 y ahorita voy a hacer 500 quetzales. Entonces tenemos que gastar 670 chile y 500, porque van a gastar 670. Aquí yo le estoy aquí explicando a Don Juan, verdad, que gastamos 500 en los productos, aquí dejamos 170, pues fue un total de 670 lo que entregamos aquí con la familia. Y pues agradecemos a la persona, verdad, que mandó esta ayuda, verdad, entonces ahorita dejamos tiempo a Don Juanito que tendrá unas palabras de agradecimiento. Y entonces, pues gracias por respuestas, gracias a todos. y en el barrio para los costos y a los chiquitos y a los chiquitos y a los parados. Y Mateos estaba y me estaba en el barrio y él estaba en el barrio. Y Mateos estaba y yo pensaba que se hablaba y se estaba en el barrio. Mateos va a ver y en cuanto a gente que ni a usted sabe, porque ya se antece que en costa, ni a usted sabe, le va a Dios cuidar, si lo que usted sabe, cuando va a ir, Dios cuidar usted sabe que se ve, y antes de Marcio que se ve, y que se está acá con costa, o no le va a ir al costo. Y Mateos que también porque la costa está dentro de su pared. En la época de la torre de la madera, a partir de la década de la madera, se lo llevó a la madera y se quedó. Y en la tarde, se quedó sin embargo con el pueblo. Ayer se quedó en la madera y se quedó en el pueblo. que calma, 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 que calma. Dios, que ya se lo hiciste, que también. En cuanto a Mateo, en vez de que Mateo, te quiero que te quede, y Mateo, se va también, y se va, y se va. ¿Qué dice? Bueno, así como escuchamos aquí a don Juanito, que se agradeció a la persona que mandó esta ayuda, pues así como dice, ¿verdad?, que yo no puedo pagar todo esto? Eh, Mateo está que os digo que mismo, Mateo. Si, pues, congún, y Mateo, quedó juntos de olas con Mateo. Yo la tíbe aprendido, aunque se quito a veces, que no os digo, que no me aprendido, que no me aprendido a Mateo, que no me aprendido a Mateo que no me aprendí a tigurir. Ah, que sí nos ayudó a que te ayudara. Ah, no. Ah, usted, pues, yo me siento muy alegre, yo. Cuando yo me he llegado, yo me he llegado a la escuela. Dios me ha llegado a la escuela. Yo me he llegado a la escuela. Yo me he llegado a la escuela. Esa es la doña Ana. Bueno, pues aquí escuchamos a doña Ana también. Está agradeciendo la ayuda, gracias a la persona que me mandó esto. Dice ella también, solo Dios puede devolver todo lo que él hizo con nosotros. Dice ellos. También nos agradecen a nosotros como grupo también. Así como dijo don Juanito, que cuesta traer las cosas. Las cosas no llegan solo aquí en la casa. Gracias a ustedes también, dice él también. Nosotros como grupo también agradecemos a la persona. Muchísimas gracias por apoyar a esta familia. Así ya nosotros ya conocimos un poquito la historia de ellos. Y pues ellos si de verdad lo necesitan. Entonces ahorita vamos a conocer un poquito la casita, ¿verdad? Ya que ellos hace rato nos contaron que aquí, como pueden ver acá, la casa no es de ellos también. Sino nada más aquí lo están agilando, ¿verdad? Entonces vamos a conocer cómo está la situación de su casita. Entonces saliendo a don Juan, que ya permiso te cojo que son las cosas, ¿sí? Esa es la leña que buscó don Juanito. Sí. Todavía tiene esfuerzo para perrear bastante. Bueno, pues ahora vamos a entrar aquí en la cocina de Ana. Esa es un poco, ¿verdad?, donde ellos cocinan, pues... Chiqui, algo igual. Chie. Uuuu. Bueno, aquí vemos donde ellos están en el pueblo, ¿verdad? Aquí también, como pueden ver acá, aquí tienen unos palos, ¿verdad?, que hace ratito nos contaron, ¿verdad?, de que se quebró el palo grande que está ahí, ¿verdad? Se bajó ahí, es por eso que pusieron esos palitos para sostenerlo ahí. Y, pues, así como les dije hace ratito, ¿verdad?, de que mi nieta de cocina es de ellos, ¿verdad? Patacita, me estamos vacilando. Ellos no tienen, no tienen casa. Y, pues, acá, ellos aquí tienen donde vivir, pero no es de ellos. Y, pues, esto es lo que nos contaron ellos, ¿verdad? Y ellos no tienen aquí, de mesa o algo, para comer, ¿verdad? No, no tienen. Y, pues, esto es lo que estamos viendo aquí, en las ollas de barro, esto es lo que hacía doña Ana. Pues, como podemos ver aquí, esto es lo que hacía ella. Entonces, ahorita vamos aquí viendo lo que ella hace. Lo tiene guardado. Es lo que hacía antes. Ajá, es lo que hacía. Como ahorita ya no puede ver, pues, evidentemente ya no puede hacer. Tienes gatitos. 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 Y aquí está el borralito que hace don Juan. Esto es el trabajo de él desde hace tiempo. Y así. Estamos. Si., a eso se dedica. Se dedican dijo «la stepira». También las está haciendo. Sí. Esos son ellos los que hacen. Bueno, entonces ahorita en el siguiente video vamos a ver si Don Juan nos enseña o más o menos cómo lo hace y con qué material lo hace los morrales. Bueno, así es, en el siguiente video pues les vamos a dar a conocer cuál es el trabajo de Don Juanito, ¿verdad? Es que desde que hay unos gatitos ahí, una gallina.